La cultura contemporánea de todas esas distintas estructuras presentadas a los estatutos tradicionales de las operas Como por ejemplo, esa obra de Lucio Dor ¿Era de las artistas que vendían a lo loco? Claro, sí ¿Coleccionistas y familias de retratación? Cuando yo empecé a estudiar, iba a casa de compañeras mías de estudio Yo vendía a Mendoza con muchas de Buenos Aires y que yo iba porque era... Se estudiaba la historia del arte porque era un miembro de familia que tenía colecciones Era de muchas colecciones de los setentas donde nunca faltaba un Castañino, un Mariette Linné Un Berni que nada que ver con un Berni Un Berni de los chistos Un día, La Lágrima Claro, claro Y un Forte Un Forte Un Forte Un Forte